Tremenda sorpresa se llevó Araceli Arámbula luego de que el padre de sus hijos Luis Miguel le reclamara por haber puesto una foto de su madre Marcela Basteri en el altar de muertos del pasado 2 de noviembre. De acuerdo con Televisión Notas El Sol se mostró furioso pues la actriz al parecer arruinó la segunda temporada de la serie del cantante la cual se adentraría más sobre el paradero de la señora aunque la chula reveló que ella murió. En redes sociales Araceli fue muy criticada por usuarios pues aseguran quiere colgarse de la fama de su expareja, incluso se dio a conocer que supuestamente la bella mujer quería una alta cantidad de dinero para que su nombre apareciera en la serie, pero le dieron un no por respuesta. Cabe mencionar que la chula es una de las mujeres más bellas del espectáculo pues posee un cuerpazo el cual mantiene a base de mucho ejercicio y una buena alimentación. Anteriormente la pudimos ver en Masterchef Latino. En esta nota, Luis Miguel Araceli Arámbula Marcela Basteri. ¡Suscríbete al canal!